Bienvenidos a Letras Asombrosas, donde desentrañamos los misterios del conocimiento a través de las letras. En esta edición especial nos adentraremos en la mente brillante de Carl Sagan y su obra maestra, Los dragones del Edén. Publicado en 1977, este libro nos invita a un viaje fascinante a través de la evolución del cerebro humano y las complejidades de la mente. Antes de sumergirnos en las profundidades de Los dragones del Edén, exploremos la vida y obra del renombrado Carl Sagan. Astrónomo, astrofísico y divulgador científico, Sagan se destacó por su habilidad para comunicar conceptos científicos de manera accesible y cautivadora. Este libro, que le valió el premio Pulitzer en 1978, destaca su pasión por la exploración del cosmos y la mente humana. Los dragones del Edén comienza su exploración en los remotos rincones de la evolución, rastreando la historia de nuestros ancestros desde los reptiles primitivos hasta los seres humanos modernos. Sagan utiliza la metáfora de los dragones para ilustrar los vestigios de nuestro pasado evolutivo que aún se encuentran presentes en la estructura y funciones de nuestro cerebro. Carl Sagan nos sumerge en la maravilla que es el cerebro humano. Examina como este órgano extraordinario, con sus complejas redes de neuronas, ha evolucionado a lo largo del tiempo para convertirse en la sede de la conciencia y la cognición. A través de anécdotas, analogías y evidencia científica, Sagan nos invita a apreciar la magnitud de nuestra propia mente. Uno de los puntos destacados del libro es el análisis de los instintos humanos, esos comportamientos innatos que se han transmitido a través de las generaciones para asegurar nuestra supervivencia. Sagan explora cómo ciertos comportamientos que una vez fueron cruciales para la supervivencia en entornos salvajes persisten en nuestra psique moderna. Carl Sagan introduce el concepto del cerebro triúnico, una teoría que sugiere que el cerebro humano consta de tres capas evolutivas, el cerebro reptiliano, el sistema límbico y la corteza cerebral. Cada capa representa diferentes etapas en nuestra evolución y desempeña un papel específico en nuestras funciones cognitivas y emocionales. La capa más primitiva, el cerebro reptiliano, está asociada con funciones esenciales para la supervivencia, como la regulación del pulso y la respiración, así como los instintos básicos de lucha o huida. Sagan nos insta a reconocer cómo estas funciones aún influyen en nuestras respuestas automáticas y comportamientos fundamentales. La segunda capa, el sistema límbico, es responsable de nuestras emociones y vínculos sociales. Sagan explora cómo este componente evolutivo nos conecta con nuestras experiencias emocionales, la formación de relaciones y la capacidad de experimentar placer y dolor de manera más compleja que los animales de cerebro más primitivo. La joya de la corona es la corteza cerebral, una adición evolutiva distintiva de los humanos. Esta capa nos otorga la capacidad de pensar abstractamente, razonar y ser conscientes de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Sagan resalta la importancia de esta estructura en el desarrollo de la civilización y la creatividad humana. Más allá de la evolución biológica, Sagan explora la evolución cultural. Examina cómo la transmisión de conocimientos a través de las generaciones, la comunicación y el desarrollo de herramientas han ampliado significativamente la influencia de la cultura en nuestra existencia, permitiéndonos trascender las limitaciones de nuestra biología. A medida que nos adentramos en las complejidades de la mente humana, Sagan plantea desafíos y responsabilidades. Nos invita a utilizar el pensamiento crítico y la comprensión científica para abordar los problemas sociales y éticos que surgen a medida que avanzamos en una era de creciente conocimiento y poder tecnológico. Los dragones del Edén no sólo es un viaje a través de la evolución cerebral, sino también una reflexión sobre el impacto de la ciencia en nuestra comprensión del mundo y en nuestra propia existencia. En esta última parte, exploraremos algunos temas finales y reflexiones clave de la obra de Carl Sagan. Sagan, conocido por su interés en la búsqueda de vida extraterrestre, comparte su perspectiva sobre la posibilidad de encontrar señales de inteligencia en el cosmos. Desglosa la importancia del proyecto CETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, y cómo la exploración cósmica puede proporcionar valiosos conocimientos sobre la diversidad de formas de vida y civilizaciones en el universo. Sagan aborda la intrigante paradoja de Fermi, que plantea la pregunta de por qué, dado el vasto número de estrellas y planetas en nuestra galaxia, no hemos detectado señales de vida extraterrestre. Examina varias posibles respuestas a esta paradoja y reflexiona sobre las implicaciones para nuestra comprensión del universo. A lo largo de los dragones del Edén, Sagan nos insta a apreciar la belleza y la fragilidad de nuestro planeta en el vasto cosmos. Expone cómo la ciencia, con su enfoque en la observación y la evidencia, nos permite comprender y abordar los desafíos globales que enfrentamos como sociedad. Sagan aborda la importancia de la educación científica y cómo la comprensión del método científico es esencial para el pensamiento crítico y la toma de decisiones informada. Destaca cómo una educación sólida en ciencia no sólo fomenta la curiosidad, sino que también capacita a las personas para participar activamente en la sociedad. En la conclusión de los dragones del Edén, Sagan nos deja con la idea de que nuestra comprensión del universo es una aventura en constante evolución. Nos invita a seguir explorando, cuestionando y descubriendo, recordándonos que el conocimiento es un faro que ilumina nuestro camino hacia el futuro. Con esto, concluimos nuestro viaje a través de los dragones del Edén de Sagan en letras asombrosas. Esperamos que hayas disfrutado de esta exploración y que te unas a nosotros en futuras travesías literarias. ¡Hasta la próxima entrega! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!